Trio, 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 sin destruir, es el Aguera Char Otro crema musical de parte DJ se quesica Esa es horrible Tú no puedes con nosotros Hoy, 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 hoy Os vivo a abajo, orde y only Son de llana, pero que dime que escondí ¿Dónde, dónde? Porque todo mi se pate a la esconde más Mírate, no te bailas frente a mi novia Mírate, mírate Si estás, bien vuérdale chica, mírate, mírate Sin los problemas, olvídate, excítate, aitquítate Pues quítate, y don, y quítate Pues quítate, y dígida, quítate Solo púbete, póquete, 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 dale, póquete Púbete, póquete, 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 dale, póquete Simplemente oriéntote Sigue jugando con tu cuchillito de papel y tu pistolita de agua Bilanzo con los que sí son de verdad Y dice que cita Mi mamá, cingaba donde quiero Mi mamá, cingaba donde quiero Oh, shit, 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 oh, shit Llego la amenaza repartiendo salsa pa' ninguno transa A menos que me baje pa' el tequilo con la balsa Ay si me tiro la chanza Pues bajando ruedas hasta la calabanza Siéntate en el frente o si no se cansa Échese pa' acá pa' decirle lo que pasa Oye que estoy moviendo el bacalao en masa Y si se lamba y se tumbo la casa Elegante, súper fino, conmigo y pa' encima Todos con nosotros te dejamos en la ruina Los pongo a cabecera al salir de la cabina Vos qué trapo, llegaron los capos Yo camino en lo oscuro, eso yo le juro Se lambé con los capos y tiene un velorio seguro Para mí hoy es de noche Hay que abrirle el broche Pa' borrarle a los cuercos la cara de pantoche Yo camino en lo oscuro, eso yo le juro Se lambé con los capos y tiene un velorio seguro Para mí hoy es de noche Hay que abrirle el broche Pa' borrarle a los cuercos la cara de pantoche Revalar, 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 revalar DJ Chequecito Yo que te truquen en el aguardocho Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.